Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo muy pero que muy importante Muy pero que muy especial porque como ya sabéis Ya está disponible para PC Demon Vale esta primera temporada De este año 7, el tema de horarios para consolas Lo tenéis ahora mismo saliendo en pantalla Lo publiqué en el día de ayer Y en este vídeo vamos a jugar Mi primera partida Yo espero ganarla, pero Si crees que esta temporada Demon Vale va a ser Una buena temporada, deja tu like Deja tu me gusta, suscríbete al canal Que es completamente gratis y déjame Abajo aquí en los comentarios si tienes ganas De probar ya a Zami La tengo desbloqueada, me he comprado esta mañana Lo que es el Yarpass y nada Así que vamos a darle caña Mi primera partida en Demon Vale Vamos allá, Demon Vale amigos, primera partida Eh, primera partida de Demon Vale ¿Cómo te sientes Pablo? Increíble la verdad Sobre todo, a ver que nombre, que nombre Ah, aquí ha cambiado el nombre ¿no? Recto 5 Eh Gente, por fin de que ya han puesto el modo streamer ¿Vale? Se lo explicaré tal y cual Pero bueno, en principio Si es la poca persona de España que lo tiene Por fin lo tengo, la verdad 5k like, 842 Porque 842 Increíble El de ahí What the fuck O sea, no me he dejado Pablo poner más de No me he dejado poner leaks Y pone 842 por la cara, ¿sabes? Así Juego de consola Pero, es el modo streamer ya terminado O no O es el que hemos tenido siempre, ¿no? No, no, es otro mejor Ah, vale De hecho, mira, puedo ocultar los nombres de los jugadores Y puedo ponerle que se llamen Como en el alfabeto Sí, alfa, delta Bravo Todo eso, sí, sí, sí Pues bueno, pues eso va a caer un vídeo bastante importante, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, si quieres que incluso tu nombre no se vea Puedes poner para que lo ocultes En vez de poner un nombre totalmente aleatorio Puedes ponerte que te llames tú Tal cual, ¿eh? Claro O, bueno, en el counter es azul Amarillo, por ejemplo ¿Sabes? Ah, aquí eres tú como tal Y los demás son alfa, bravo, gamma, delta y así Bueno Vamos a llamarlo Dios, qué ganas tú Bueno, vamos a cambiar Eso te iba a decir Vamos a cambiar la interfaz Que esto se pone un poco complicada cosa Vale Vamos allá, tú Bueno, por cierto Vamos a estar los dos en directo ahora, ¿eh? Vamos a estar los dos en directo Vamos a tenernos toda la tarde jugando a la nueva temporada, ¿vale? Primera temporada de este año, siete, ¿eh? Un año completito, ¿eh? Fua, qué arrojito He dicho, a ver, no sé si lo voy a hacer Pero lo mismo me marco en doce horas, ¿eh? Sí Tienes tú mucho hype, yo creo, ¿eh? Ya, no Luego igual me pego dos horas jugando y digo No creo jugar más Sí, 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 vamos Pero bueno, puede ser, ¿eh? Ahí Bueno, hay gente que se lo va a tirar Es que yo es lo que te digo, tipo Hay mucha gente con muchísimo hype de esta temporada, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, la temporada promete Sí, sí, sí Bueno, vamos allá Melo, escúchame Tienes que poner ahora una zami aquí, bro Una zami aquí es increíble, tío O sea, hoy el otro día al veulo, tío Eh, te lo has cambiado por la cara, tío Por la caraísima Bueno, por cierto Melo se compraba hace cinco minutos el Yarpas, gente Lo quiero... Efectivamente Se me han reseteado todos los controles, tío Sí, hostia Vale Vamos a ver esto de aquí Perfecto Vale Tiene un moce Perfecto Bueno, vamos allá, vea, va De momento tema de... Por cierto, una cosa que muchos de vosotros ya sabéis y tal Porque la hemos comentado Es sobre el tema del nuevo mapa Que ha pasado con el nuevo mapa Bueno, llega para esta mitad de temporada, ¿vale? No está desde el principio, vaya Y otra cosa interesante Es que, por ejemplo... Vale, voy El Battle Pass no está, mira Me voy a subir aquí Voy a ver si puedo pillar ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, buena! Bonito Mira, está aquí, perro ¿Vale? Hay otro, ¿eh, Melo? Hay otro, iría Pues esto yo en principio Sí Pero no me quiero picar Porque el pavo creo que es aquí Ya está aquí Vale, es que esta Zami es increíble, tío Vale Vale, hay alguien arriba Estoy por contar aquí a Azules, ¿eh? Sí No, porque el amigo Freyche se va para allá Ah, mira, me he vuelto a llegar a la acción Perfecto Vale, bueno Aguantamos Bien Vale, pues agudaos para aquí si querés, ¿eh? Sí Mi compi tiene... Joder, me pica la mano, tío Mi compi tiene... ¿Túnel? Yo tengo trampilla Buah, es que esta Zami sin... Vale Vale Os juego un túnel, sí Túnel está en moción, no te preocupes Vale Tú tienes control de todo eso, ¿verdad? Sí De trampilla Aunque de parte izquierda no, ¿eh? Vale, vale Y si estás en túnel ahí Te pueden pillar Vale, mete un poquito de presión Hacia la zona De mí Voy a poner aquí esto, gente Bueno, aunque me pueden tirar una piña, joderme, ¿no? No creo Desplegando material explosivo Vale Un universo de verdad Y lo último hay la miras, tú Bueno, ahora lo vemos, es eso La barrera Kiva está activada Bueno Puede estar aquí como un cabrón, ¿eh? ¿Sabes dónde está? Parece ser azul, ¿no? Esa es la principal, Pablo Vale, azul, Melo Azul Bueno, bueno Dronerando azul Oh, vale, he visto la cimita No he visto que pasara, tío Estaba mi compi el Kafka Se ha pasado, se ha pasado Vale, ese era todo principal entero, ¿vale? ¿Habierto uno? Eh, otro más ¿One more? Don't worry for me, Kafka Vale, lo tiene el Kafka A ver, chaval, tío Te la piquea Vale, muerto ¡Buenas! Sí, señor Poco trampilla ahora ¿Vale? Don't worry for me El último diría que también estaba en azul Y estaba droneando y tal Es increíble esto Lo has atado, me sé Mira el hombro que estoy Cerca de la principal Bueno, cerca de la principal Sí, rompe, rompe Uy, no Se me han cambiado los controles A mí también, bro Sí Vale, vete a correr No te pico, vete a correr Vete, vete ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Tengo el C4 o no? Tengo el C4, tío Aquí se te ha cambiado el tema del control Sí, tío La V Uy, la deja tocada ¿La sombra? Eh, se me han cambiado los controles Sí, tío La verdad Claro, sí que yo antes Le he dado al control Con el que yo me agacho Y me he tirado al suelo Sí Ah Ahora que A mí se me ha cambiado Sí No, no, que ahora Que si cambiamos a Vale, no cambiamos Vale, perfecto Píjeme, sí, eso es Vale, lo pillo por ti Sí, claro, es que literalmente Me he cargado de flipas Vale, yo te he pillado yo, ¿vale? Venga Eh, dos Uno Ya, vale Perfecto Vale, mejor Eh, vamos a Me voy a pillar una holográfica, va Es verdad, las miras tú Claro, eso es lo que te he hecho Sí, no, no Ahora en directo comentaremos Cuáles son los cambios Que llevan para esta temporada Porque supongo que habrá gente Muy confundida con el tema De las nuevas rankings Nuevo mapa Eh, no sé qué, no sé cuántos Hay tantas cosas Como apenas hemos hecho vídeos Claro No, pero para dejarlo claro Para dejarlo claro Más que nada Más claro todavía No se confunda Es verdad También llevamos dos semanas Eh, mostrando vídeos Sí, sí, sí Pero es cierto Hay gente que, bueno Que no le basta Literalmente no sé Siempre Siempre hay gente lo mismo Sí, pero es cierto Joder, exento Vale Vamos a Vamos a los 3-bar, eh Fua Es que cómo me gusta Zami, tío Ese, ese, esa Zami Bueno, tienes que jugar Toda ahí en la zona esa, tío Tipo suudito ahí En la caja y tal Controlando la trampilla Es increíble, tío Yo estaba flipando A ver, es que me Te he tirado a ver Se me he puesto a cambiar Los controles y tal Y he dicho, hostia Cuando te he visto ahí subido Digo, vamos aquí Digo, voy a hacer la principal Vale ¿Dónde podemos ser? Lo que tiene que ver Los billos de bebulo, tú El otro día me puse a ver Justo el que reaccioné y tal Y dije, hostia Que joder Está todo chetada, tú Vale Pues voy a poner Eso es lo que pone Ahí cerramos Vamos a estar dejo O hacemos alguna rotación Para chaquetas Lo que tú quieras Eh... Nada, pues se cierre Si, cierro a la ojo Claro, si no tenemos bomba, eh Vale Claro, antiguamente se solía abrir Pero digo, va A ver, también siento que es bastante importante Esa zona para lo que sea Vale Voy a reforzar trampilla Que creo que no me van a hacer Aunque el Kaiz va No, vale Voy a reforzar trampilla Pablo, llevo creo que son 11 o 12 días sin jugar a R6, eh Sí 11 o 12 días sin tocar el juego, tío No reforzó nadie, tío No me estoy reforzando Me cago, tío No me libro ni las primeras partidas Bueno, y eso es otra cosa Lo del tema del telo por equipos Hay que probarlo ahora en directo y tal, eh Que también está bastante top Hay que probar el tema del farmeo Cómo se farme y todo esto Sí, sí, sí Vale Voy a jugar yo en esta zona, tío Que me pueden matar desde aquí Pero bueno Ha pasado Ojo Es allí Está puseando, punto, ¿no? Muerto, muerto, muerto Vale, vaya puseo A pegar el cabrón Arriba, eh Arriba en trampilla y todo esto ¿Eso dónde? Vale, arriba Han tomado main, ¿vale? Pique for main ¿Hay algo aquí atrás? Vale Gimnasio, dice O sea Controllo escaleras Que no se me abran por principal, porfa Vale Vale, están ya en doble, eh Bueno, muerto Bueno Vale, muerto uno Pero está su, vale Sí, yo aguanto escaleras de gimnasio De una escalera de gimnasio Controllo gimnasio, intento Vale Seguramente me abra, ¿vale? Vale, compi, va a pegarle Muerda Otro más, otro más, otro más Otro más Le puseo, eh No Dime la matas Buena No las dejes de enllure Bábelo, confío Uno en escaleras Y el otro no sé dónde está Me he pegado Cuando me ha sido el puto fuego, tío La Twitch está súper tocada, eh Nastrae, tío Vale, no lo viste Nah, esta gente me Bueno, si miras las cámaras Hay un drone en garaje increíble La verdad Esta gente va potente No me ha sido el fuego de Goyo, tú 20 segundos creo que duraba 20 segundos, sí, sí Pero se te hace eterno, tío Sí, sí, sí Espero que se acabe el fuego y le puseo Digo, hostia Es que puedes jugar muy en tu contra Eso también, tío Entonces hay que ver muy bien Dónde ponerlo, tío Vale, justamente Qué pena, he tocado tanto a la Twitch Como al otro Vale, ¿qué nos pillamos? Paco, ¿qué voy a decir? Paco Una Twitch Una Twitch Vale, pues yo voy a poner un este Me voy a poner yo un Maverick Paco, por toda la cara Hostia, tío Me ha recordado eso muy a pueblo, coño Sí, Paco Sí, sí Eso es verdad Eso es para todos los Pacos del mundo, ¿vale? Está perdido ya, Francisco ¿Qué te voy a decir? Que tenemos de norma, no escrita Siempre matarnos el uno al otro, ¿vale? Que a veces hacemos el primer vídeo de la temporada No lo vamos a hacer en esta, va En este vamos a intentarlo hacerlo Sí, yo creo que sí, gente Yo creo que sí La verdad Hay que ir a costumbre Que no deben perderse, Pablo Cuando volvamos a ganar O cuando volvamos a perder Si tanto perdió Escúchame Si van arriba Yo voy a abrir con el Maverick No me pese un tiro Vale Si van arriba No me pese un tiro Bueno, aunque esto es casual Realmente es aleatorio Es verdad Sí, podemos elegir personajes, Pablo Repick Es verdad Eso es otra Sí Qué novedad Dinoseos no se acordamos, ¿eh? Ya hemos dicho hace dos Es de alguien que no lo haya visto Sí, sí Normal que nos pregunto luego Topando el coñazo Pues ya, la verdad Bueno, esto lo comentamos ya en su momento Lo ha dicho Abuelo antes y tal Pero podemos cambiar de personaje Todas las veces que queramos Menos en los últimos 7 segundos, ¿vale? Ahí ya no nos dejará ni 3, perdón No nos dejará cambiar ni de respawn Ni de agente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta ¿Tienen gollo? No sé por qué he dicho 7, ¿verdad? Eh, porque te ha dado agua la gana, vaya No sé por qué he dicho 7 Pablo, te cojo montaña Vale, va Venga Vamos al lío, tú Qué ganas, tío Dios Y cuando te... Escúchame, escúchame Y cuando te cago en ese nuevo mapa Buah Eso va a ser increíble Va a ser corto, va a ser corto Sí Vale Pues podríamos pusear azul si quieres, ¿eh? Sí, vamos Vente conmigo Vente conmigo por chaquetas Vamos a abrir... Por chaquetas, por chaquetas Y así abro trampilla y tal Vale, pego un par de parras Sí, sí, entra, ve entrando Está todo limpio Voy a dronear bar así por encima No veo nada Ve tirando para azul si quieres Mira, un obar, un obar, un obar Buen obar Guapo, es mío, en fin En el lado derecho, izquierdo, ¿vale? Pablo, en la izquierda En el pin, ¿vale? O sea, solamente conmigo No, cabrón ¿Lo matas? Buenas Madre mía, un tiro a cabeza Lo has dicho a tu izquierda Y el pavo estaba ya a mi derecha, tú ¡Eh! Garaje, tú Recibo uno arriba, garaje ¿Quién, comí? ¿Has tocado? ¿Está abajo? Arriba Vale ¿Y sac? Déjame ir a mí, déjame ir a mí De hecho, voy yo por arriba, ¿vale? Le tiro a piña muerto ¿Se mueve? Vale, estoy ya arriba Aguanta Ventana, ¿lo matas? ¿Está conmigo? Me tira canadita ¿Puedes apucharle? Puedes apuchar hasta conmigo No puedo, no puedo Estoy lejos, me lo Buena, grande Vale, perfecto Para azules ya Vámonos Para azules ya Estoy cortando yo azules Por si juegan agresivo No veo a nadie Ve avanzando tú, si puedes Avanzo yo desde azules Pero estoy en las azules Sí, sí, claro, claro Es que estoy aquí Y se me ha complicado Vale, vale, corta Sí, perfecto A ver si te avanzan en mí Ojo, ojo Claro Hostia, a la izquierda metí el capeta Vale Es que estaba tocado encima Ay, Dios mío No lo has visto de milagro Yo creo Lo he visto en el último segundo Pues dos para tres Es que ahí el smoke Tiene muy buena posis Es buena piña esta Buena piña esta Sí, señor Uy ¿Vamos? Confío, va Se queda sin mala Tío, no podemos perder esto Buah, que es la primera partida De la temporada Esto no se puede perder, tío Sí, pero decimos Como comencemos esta primera partida Nos va a ir la temporada, ¿eh? Ya ves Es verdad La temporada pasada creo que quedamos 0-3 Es la temporada Es la típica de empezar matando en el cold Sí, sí Sí, sí, sí Y mira cómo empezó luego O sea, cómo fue la nueva temporada, ¿eh? Joder Yo espero que con esta season y con este año en general la gente vuelva a coger interés por el juego Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Yo también Es que hay cosas cochas, tío Espero que sí Por mi casa, por mis hijos Y por no estar trabajando en McDonald's el año que viene Tal cual A ver que yo como he hecho de menos haber comprado el TGB, sí Pero no como para estar trabajando, ¿eh? O sea, estoy muy bien aquí, pero bueno La gente que sí Yo creo que este año va a ser guay, ¿eh, gente? Yo creo que sí Vienen cosas grandes, tío Lo del tema del campo de tiro Eso creo que viene para la temporada 2 Lo del tema del campo de tiro, ¿no? Eso es muy tocho, tío Aunque también te digo A ver, es muy grande todo lo que tú quieras Pero al fin y al cabo es un modo de entrenamiento Que deberíamos de haber tenido hace tres años Quiero decir Bueno, está bien, ¿sabes? Pero bueno Se vienen cositas Se vienen cositas, vaya Tío, tengo que quitarme el 8-4-2 ese, ¿eh? No sé si lo meto yo Ah, que también te digo una cosa Que con el tema este del modo streamer y tal Tienes que meter tu cola, ¿no? Porque si meto yo cola Yo no meto retraso como tal ¿No? Sí, de hecho sí Te lo había dicho antes Pero por eso tardamos tanto en buscar Claro, pero es como yo te he dicho Es como yo te he dicho, ¿no? Que tienes que buscar tú Sí, eso sí Para que haya... Vale No, no, no hace falta, no hace falta De hecho, si buscas tú También te lo metes Vale, vale, vale Eso está bien hecho ahora Sí, por eso no... Espérate, voy a dar un pedro Vale, así que tiene un gollo Pues... ¿Quieres que vaya con Twitch O vamos igualmente con Montaña? Lo que tú veas Como tú te sientes cómodo A mí me gustaría cerrar ya la partida Y creo que 13-15 minutos no estaban Un Montaña Yo preferiría una Twitch, ¿eh? Pero bueno Pablo, llevo prácticamente dos semanas sin jugar ¿Tú crees que me viene bien disparado? Nada Vale, vale, va Si tú lo dices, yo confío Me sale mucho mejor disparar de cadera De hecho, mira, le he picao Le he picao un jefeshoja al coto esto, chico Spam pick Vale Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo Vale A ver qué tal Vale ¡Eh! ¡Hay uno! Agresivo aquí, ¿eh? Abre tú si queréis Bueno Me he doliado, ¿eh? Me he doliado, ¿no? ¿Dispare? No hay nadie El garaje, tú Eso, el garaje Vale Quita, quita, quita Corre a Mar, conmigo, conmigo Eh... ¿Derece, Pablo? ¿Se ha ido? Muerto ¡Qué buena! Está dando un poco de heriria, ¿verdad? Pues está viendo pasar por delante No, y yo no te... Yo por eso... Sí, sí, sí No he disparado porque te he matado Dice... Men, what the fuck Puercito, tío Otra vez ha hecho lo mismo Otra vez la mata igual, tío Hay gente que no prende Se compra el jugo a 20 euros ¡No! Me he tirado un preferrlando A mí me mata, bro ¿Dónde eso? Abajo No debería haber hecho esto, lógicamente Pero bueno, es la hora de trollear Pablo dice que 13 minutos no me hizo a 10 Vamos a los 20 Uno más Uno más en azul, ¿eh? La Azami Vale, estamos nosotros Ah, está la puerta Me lo diría la Azami, ¿eh? Sí A ver si esto lo comete Sí, como está otra vez Lo vi Sí, como está otra vez Notas aquí el que va Ya, puede ser que te da rotación ahí Vale, no, no No están aquí, no están aquí Yo tomaría eso exactamente Bien, bien Vale, vale, vale Sí, pero como estuviera el smoke Con el botellante Me he comido el huevo, ¿sabes? Mira, mira a ver si puedes meter un tiro Yo me he quitado el escudo, tío A ver si un guálvano o algo No, pero apuntándomelo Pablo, créeme que voy a dar más Mira, igual van dentro de izquierda, bro Tienes un pavo justo ahí, ¿eh? Me la aguanto, ¿no? ¿Qué tengo? Estoy ya, estoy ya Tienes un pavo ahí nomás, bro Detrás de la bomba, boludo Según la cabeza, ¿no? No, déjame abierto ¡Hola! Estaba con el cudo, tío Nah, pero te has abierto un poco a la izquierda A ver Joder, que sí me he abierto Y según mí esto... ¡Buena, bro! ¿Vamos? ¡Bueno! ¡Esa es! ¡Gracias, señor! Pues primera partida Demon Bale ¡Aprobada! De milagro, pero aprobada De momento sí, ¿eh? Un poco apurado también te digo Pero bueno Sí, sí, sí Vamos ahí Vamos ahí, chavales Gente, estaremos los dos en directo, ¿vale? Pablo en YouTube Yo en Twitch Así que... Vayan a vernos Vamos ahí ¡Nos mirные! ¡Nos mirá! ¡Nos mirá!